Mero Rain Walker, hija de Paul Walker, fue conocida luego de la trágica muerte de su padre. A pesar de todo, la joven de 24 años supo salir adelante apoyándose en seres queridos como Vin Diesel, quien además de ser su padrino, se convirtió en su tutor legal tras la muerte de Paul en 2013. Ahora, Mero es una mujer que tiene una excelente disposición para los negocios y sabe exactamente lo que quiere en su vida. Cabe destacar que ella es la única beneficiaria del patrimonio que dejó Walker y que, de acuerdo a los documentos presentados en la corte, las propiedades y los bienes que heredó suman alrededor de 25 millones de dólares. Tras el accidente de Paul, todos nos preguntamos qué pasó con Mero Rain, pero ¿será que te has preguntado cómo vive ahora la joven modelo y empresaria? Ustedes ya lo saben, nosotros les vamos a contar. Así es la lujosa vida de la hija de Paul Walker. Carrera profesional Mero Rain Walker Thornton Allen nació el 4 de noviembre de 1998. La modelo estadounidense es hija del actor Paul Walker y de Rebecca Soteros. Creció en Hawái y se mudó a vivir con su padre a California a los 14 años. A los 19 años, su carrera como modelo comenzó a tomar rumbo cuando firmó por primera vez con la DNA Models en 2017. Ha trabajado con Proenza Schuller y Givenchy. Abrió el desfile de Pret-Apok-T otoño-invierno 2021 de Givenchy y participó en los shows de Schuller. En agosto de 2021, Walker anunció su compromiso con el actor Lois Thornton Allen. Se casaron ese octubre en República Dominicana. Aunque la boda fue un asunto pequeño y privado, fue muy publicitado, incluida una entrevista con Vogue. En ausencia de su padre, Mero fue llevada al altar por Vin Diesel, quien le prometió a Paul que cuidaría de su hija en su ausencia. Aunque creció en el foco de los medios, la modelo sabe mantener alejada su vida personal del escrutinio público y de las redes sociales. De hecho, no tiene cuenta de Twitter o canal de YouTube, solamente una cuenta de Instagram, donde tiene alrededor de 348 publicaciones, incluidas las de su boda. Inmuebles Paul Walker se aseguró de que a su hija no le faltara nada. Mero tiene una mansión de 7 millones de dólares en California, donde la elegancia y la sofisticación se mezclan en sus decoraciones. Esta casa de fin de siglo, con aspecto señorial, cuenta con una amplia zona de dormitorios que se distingue del resto de la casa. Los elementos principales de esta propiedad fueron remodelados a su gusto. También destaca el contraste de los elementos restaurados y nuevos, como la biblioteca de la casa. Sin dudas, este espacio es la perfecta combinación entre lo tradicional y lo moderno. La casa de dos pisos está decorada con maderas de increíble calidad y belleza. La cocina cuenta con suelos de parqué y muebles de madera. Y todo apunta a que Mero es amante del arte, porque la casa está llena de obras de arte en cada rincón. Y a pesar de todo el lujo que esta propiedad podría derrochar, el dormitorio principal está decorado con la serenidad que transmite, entre la combinación de blancos y negros. Coches Mero aún conserva algunos clásicos que su padre le dejó en herencia. El 11 de enero del 2020, la firma Barrett Jackson subastó en Scottsdale, Arizona, un lote de 21 vehículos que formaron parte de su extensa colección. Todas las previsiones apuntan a que se vendieron por cifras astronómicas, teniendo en cuenta quién fue su célebre propietario. Algunos de ellos eran un par de BMW que fueron vendidos a Paul en 165 y 220 mil dólares respectivamente. Estos eran parte de una colección de 126 autos que solo fueron vendidos en Estados Unidos en una subasta por 1.3 millones de dólares. Donaciones Mero parece haber heredado mucho más que millones de dólares de su padre. También heredó el gran corazón del difunto actor. Paul Walker creó la asociación Reach Out Worldwide, que ayudó desde su creación a víctimas de diversos desastres naturales. Actualmente, Mero continúa su legado encargándose de seguir en pie con la fundación, ahora llamada The Paul Walker Foundation. Pero además de esto, también ha trabajado con la activista Soma Zara, quien dirige el movimiento contra la violación Everyone's Invited. Fortuna De los 25 millones de dólares que heredó Mero Reign, dos terceras partes provienen de sus dos propiedades, valuadas en 8 y 10 millones de dólares cada una. La joven conservó la colección de cristales de su padre, incluido uno del tamaño de una computadora portátil. Sin embargo, también recibió una millonaria indemnización por el accidente que le costó la vida al actor, ya que en 2016, un juez ordenó que recibiera poco más de 10 millones de dólares por parte de la familia Roger Rodas, quien conducía el auto donde viajaba junto a Paul Walker, y fue declarado culpable del accidente. Pese a obtener esta fortuna, el valor neto de Mero, gracias también a sus ganancias como modelo, roza los 42 millones de dólares. A pesar de ser joven y millonaria en Hollywood, esta heredera parece haber nacido con los pies en la tierra. A diferencia de muchos de los casos de hijos de celebridades, Mero se hizo cargo del dinero, administrándolo para solventar sus estudios e invertirlo en mantener viva la fundación de su padre. Esto ha sido todo por ahora. ¿Te gustó el video? Entonces, cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido este video. Ah, y no olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Te dejo otros videos a continuación, que de seguro también te gustarán. Saludos a todos. Hasta un próximo video.